DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión hablaremos sobre la nueva optimización de carga de Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Antes de arrancar pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, gracias por estar muy pendientes de todos los lanzamientos, gracias por el apoyo al nuevo podcast que estamos sacando aquí en el canal de YouTube Algunos pues serán compartidos también en mis diferentes redes sociales, como mi fanpage, como mi canal de Instagram Entonces pues para todos ustedes también los invito a que se suscriban a mis diferentes redes sociales, Instagram, mi fanpage, Twitter y por supuesto aquí en el canal de YouTube Si no estás inscrito, inscríbete, es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los videos y el material que estamos sacando constantemente Listo Entonces vamos a abrir Virtual DJ El video es supremamente cortico, vamos a darle ok Si ustedes se fijan Que velocidad con la que carga estas canciones A pesar de que estoy grabando un video Pero fíjense, también aquí ya se empezó a demorar ¿Por qué? Porque estas tres había hecho la prueba Pero fíjense, una canción Lo normal que se demora ¿Listo? Pero solamente es cuando la lee la primera vez ¿Por qué? Si ya la montamos la segunda vez Recuerde que fue desde aquí, es de Alex Buenos ¿Quiéreme? Mire, ya quedó súper, súper rápida Y si cerramos Y abrimos nuevamente Virtual DJ Ok Y le decimos esta Fíjense Rapidísimo Rapidísimo Ahí ya queda Súper cargada, rápida Con los stem y todo ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que yo creo que está haciendo ahora Virtual DJ? De pronto hace de primero el análisis Hace el mapeo Y de pronto guarda ese pequeño mapeo En la base de datos Guarda algunos datos específicos Para que en el momento de la carga Pues lea esos datos Mientras hace el reanálisis nuevamente De los stem Recuerde que Virtual DJ tiene varias formas de Hacer el análisis de stem Para los que no sepan Pues ya en videos anteriores Hemos hablado sobre esto Hemos hablado como Optimizar El uso de los stem Dependiendo del tipo de máquina que tengamos Entonces Los que no sepan De qué les estoy hablando Los invito a que Vean los videos anteriores Listo Pero fíjense Que ya Quedó súper rápido Y ahí está Miren Si ustedes se fijan acá Dice Computando Stem Cargó Pero Compute Stem Deck 1 Y ahí ya Cargó el stem Totalmente Y ahí Ya está Como ustedes pueden ver Aquí solamente dejé la voz Listo Entonces Como pueden ver Ya queda la supercarga Rapidísimo No aumenta El tamaño O Los archivos en su disco duro Como lo dije anteriormente Lo debe hacer Como en la base de datos Debe crear como Un mapa Que va a leer Al cargar El archivo Entonces lee también Los tag Los id Del Del archivo Y la base de datos Que tiene Virtual DJ Y ahí debe cargar Como ese mapa Para que la carga Se haga como más rápida Entonces Es una optimización No lo he leído De pronto En otras versiones Va a estar Aún aún más Estable y más rápido Pero Con la última actualización Recuerden La última actualización Este video Está siendo grabado El 25 de septiembre Del 2020 Entonces Ya pueden ver Este sistema de carga Que es Ultra rápido Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye No olviden de ver